En las calles de Bruselas es normal escuchar muchas lenguas. Y en las instituciones europeas hay 24 idiomas oficiales. Pero la comunidad francesa denuncia que su lengua está siendo arrinconada. Hay un régimen de monolingüismo y es anglófono. Aquí, si no hablas inglés, aunque sea el inglés global, simplemente apenas existes. La Unión Europea tiene 513 millones de habitantes. El 18% habla alemán como lengua materna. El 13% inglés. Y el 12% francés. Pero incluso si hay más italianos que franceses, en las instituciones, el francés y el alemán se han convertido en segundas lenguas. La Comisión Europea insiste en que trabaja para favorecer el multilingüismo. Creo que el 25% de nuestros funcionarios en Bruselas son traductores e intérpretes. Porque cada ciudadano europeo debería tener la oportunidad de comunicarse con nosotros. Pero el alemán es un idioma que se escucha raramente en la sala de prensa de la Comisión Europea. En realidad es culpa nuestra si no se habla alemán. Los funcionarios alemanes están muy contentos de hablar en otros idiomas, como el inglés. Son políglotas. Nosotros deberíamos ser los primeros en insistir para que se hable más alemán. Los intérpretes garantizan que las sesiones plenarias del Parlamento Europeo se puedan escuchar en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. El catalán o el vasco no están considerados como tales, pero están catalogados en cambio como lenguas de comunicación. Lo que significa que los ciudadanos pueden dirigirse a las instituciones en estos idiomas. Gracias.